Hola y bienvenidos a un nuevo video sobre las energías renovables. Hoy hablaremos sobre los motores Stirling y veremos un ejemplo de concentración solar para su funcionamiento, mediante el software SolTrace. Antes de nada debemos saber que el motor Stirling fue inventado en 1816, debido a que se quería conseguir un motor menos peligroso que la máquina de vapor. El funcionamiento de este se basa en la expansión y concentración de un gas. El gas, helio, aire o hidrógeno. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente de una fuente fría donde se contrae a una fuente caliente, donde se expande. Todo esto sucede en un cilindro que mueve un pistón y este a su vez mueve un mecanismo de biela manivela, pudiéndose conectar a un generador de electricidad para la producción de la misma. Bien, en nuestro ejemplo concentraremos los rayos del Sol en un solo punto fijo, mediante un paraboloide. Una vez que sabemos lo que es un motor Stirling, procederemos a descargarnos el software de SolTrace en su página. Le daremos a Download, pondremos nuestro nombre, apellidos y nuestros datos. Y una vez que ya tenemos el programa de SolTrace en parámetros del sol, nos pide la latitud del lugar, el día y la hora. Ahora, como nosotros vamos a instalarlo en un pueblo de la provincia de Ávila, como es el Barraco, nos iremos al Pubesys, que este programa es para fotovoltaica. Aquí pondremos el Barraco. Y nos dará la latitud del lugar, que son 40 con 442. Lo pondremos aquí. El día, para el día 90 y las 12 del mediodía, que es cuando hace más sol. Una vez que ya tenemos esto, procederemos a poner las propiedades ópticas. Definiremos unas. Daremos donde pone Import. Nos saldrán las perfectas. Les daremos a Abrir y ya se nos pondrá. Con su nombre. Una vez que ya tenemos esto, iremos a System Stage. Pondremos, por ejemplo, 1. Y aquí, en este parámetro, deberíamos encestar una fila. Y en donde pone Apertura, editaremos la apertura en la cual podemos poner distintas formas, ya sea circular, hexagonal, triangular. La nuestra será Circular. Y le daremos un valor de 10. Y donde pone Surface, le daremos a Editar. Y aquí, en este parámetro, le daremos a Editar. CERNICSeries, File. Y ya vendrá una predefinida. Que será Parábola.mon. Punto.mon. Y en Optics. Digamos que son las propiedades ópticas. Y cogeremos las predefinidas anteriormente. Volveremos a Insertar Otro Segmento. En el cual pondremos, pues, dos segundos segmentos. Aquí le daremos a Virtual Stage. Insertamos otra fila nuevamente. En la Z. Pondremos dos. La apertura. Esta vez será un rectángulo. Con un valor en la W de 100. Y en la Altura. Otro al 100. En Optical. No pondríamos nada. Se quedaría como está. Volveríamos a poner otro segmento. Poner. Número 3. Volveríamos. Ahora. También tenemos que dar a Virtual Stage. Insertaríamos otra fila. Una fila. En la Z. Pondríamos cuatro. La apertura también sería rectangular. Nuevamente. Con una anchura de 100. Y una altura de 100. Volveríamos a Insertar. Una nueva. Que sería la cuarta. Y última. Volveríamos a dar al TIC de Virtual Stage. Insertamos. Otra fila. La Z. En la coordenada Z. Daríamos. Pondríamos 6. Rectángulo. De nuevo. Ponemos 100. Una vez que ya tenemos definidos todos los parámetros. Le daremos a Opciones del Trace. A Start New Trace. Y iríamos a Inserción. Cogríamos todas. Y todos. De nuevo. No me sale bien. Y no sé por qué. Bien. 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 Una vez que ya nos saldría la parábola. Donde pone. Paul. Patch of Rage. Y son. Los rayos de sol necesarios. Diríamos que entre 1 a 50 rayos. Y veríamos. Donde se nos. En qué punto se nos juntaría todo. Digamos que en este punto. Vamos a cambiarlo de color. En este punto de aquí. Es donde pondríamos el motor Stirling. Y. Ya estaría. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.